Es un día muy especial para los maestros, para las maestras. Por un lado, bueno, estamos con varios problemas que estamos trabajando en la legislatura provincial, tratando de evitar algunas leyes que quizá perjudiquen bastante el bienestar docente, ¿no? Y por otro lado, recordando ese bienestar docente por el que tanto trabajamos en Santa Fe, por los concursos docentes, por poder tener una capacitación y una formación en servicio de calidad, por poder acompañarlos en momentos difíciles, ¿no? La verdad que en el aula se viven muchas veces momentos muy difíciles. Las directoras, los directores tienen que afrontar situaciones no solo pedagógicas, sino también situaciones sociales complejas. Entonces creo que en este día hay que brindar un enorme reconocimiento a esa tarea que es cotidiana, que es permanente, que es de mucha vocación y mucho amor, ¿no? Mucho amor por los chicos, por las chicas con las que se encuentran todos los días. Esa gran importancia que tiene darles un abrazo, recibirlos con alegría y brindarles lo mejor. Lo mejor porque seguramente van a tener un recuerdo de su etapa escolar y también un proyecto de vida a partir de su etapa escolar. Esto es importante recordarlo porque tantas veces un docente nos marca la vida para el futuro, que creo que es muy, pero muy importante revalorizarlo y reivindicarlo en un día como hoy. Claudia, preguntarte, digo, en tu gestión, ¿quedaron cosas por concretar, cosas por ajustar dentro del proyecto educativo que llevaste adelante, desde el 2012 al 2019? Bueno, la verdad que quedaron proyectos muy importantes, ¿no? Que ahora se están recuperando, como fue el programa Vuelvo a Estudiar, para que los chicos y las chicas puedan terminar la escuela secundaria. Pusimos en marcha la educación en la virtualidad para jóvenes y adultos que no habían terminado su escolarización. Creo que eso quedó pendiente, ¿no? De afianzarse mejor, de poder dar una respuesta en pandemia, donde tanto lo hemos necesitado. Tener una buena propuesta que conjugue lo presencial y lo virtual para que los chicos no pierdan todo lo que perdieron. Me parece que ahí hace falta seguir ayornando la escuela, por supuesto, con todos los cuidados que eso significa, porque sabemos también los peligros que traen las redes sociales y estar todo el día conectados a distintas plataformas, algunas muy perjudiciales para los chicos, pero si sabemos abordarlo en lo pedagógico, si sabemos acompañarlos, si sabemos hacer un análisis crítico de la información que recibimos permanentemente y que casi que nos avasalla todo el tiempo, bueno, ahí está el maestro. Ahí está el maestro para ese análisis, para esa reflexión y para que colectivamente pensemos una sociedad de mayor bienestar, algo que estamos necesitando tanto, pero tanto en estos momentos. Bien. Te escuchaba con atención y me venía a la mente lo que fue la pandemia, ¿no? ¿Cuántos docentes transformaron a través de la virtualidad su cocina, su living, hasta su dormitorio muchas veces en un aula para poder tener esa conectividad con los chicos, con sus chicos? Sí, tratando de llegar a sus estudiantes de cualquier manera, ¿no? Muchas veces en los barrios más vulnerados, bueno, cuando venían a retirar un bolsón de comida se llevaban también actividades para los chicos, otros, bueno, desde su casa a través de una plataforma virtual que les llegaba a los chicos en el celular, que a veces hay uno solo en toda la familia y se las arreglaban para poder lograr que eso llegara, inventando materiales, inventando materiales de cualquier manera y en cualquier momento para llegar a cada familia, que acercándose a cada familia, a sus hogares, con esos materiales para que los chicos pudieran trabajar y no perder tanto. Bueno, la verdad que mucho sacrificio, mucho esfuerzo que hay que reconocer y que, como digo, bueno, tenemos que prepararnos para el futuro, para pensar cómo combinar todo esto que aprendimos en pandemia para bien, para hacer las cosas mejor y que los chicos tengan un futuro realmente pensado con bienestar, ¿no? Como decía antes, un futuro que los prepare para una vida que va a ser quizá diferente a la que hoy tenemos, pero tenemos que pensarla para mejor, sin duda para mejor. Bien. Claudia, recojo el guante un poco como cuando iniciamos este reportaje contigo. Mañana es un día clave y que tiene que ver con los docentes también, con los empleados públicos. Esta votación, obviamente, en la Cámara Baja, que se va a dar con la sanción ya a la nueva ley jubilatoria, ¿no?, para la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿ya se han expresado ustedes cómo van a votar? Sí, nosotros como Frente Amplio por la Soberanía, si no podemos modificar al menos parte del articulado que hoy está propuesto, vamos a votar en contra, ¿no? Hay un artículo en particular que nos preocupa muchísimo, que es el número 49, que está planteando que la edad jubilatoria puede cambiar en función de una definición que toma el Gobierno Nacional, ¿no? Una delegación de facultades de un régimen provincial que se ha defendido tanto tiempo la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, que hoy pensar que el Gobierno Nacional puede modificar la edad jubilatoria en nuestra provincia, además considerando lo que es el Gobierno Nacional, ¿no? Y cómo está vetando hoy también la ley de mejora de las jubilaciones y lo difícil que es en las cámaras poder revertir ese veto. Las cosas, hasta diría, de cierto nivel de corrupción, ¿no?, que estamos viendo gente que votó una cosa y ahora vota otro por algún beneficio personal. Bueno, estos temas nos preocupan y mucho, por eso no queremos atar a Santa Fe, a nada, a nada que nos ligue al Gobierno Nacional que hoy está generando tanto perjuicio para los jubilados y jubiladas. Perfecto. Claudia, agradecerte por estar allí en este día especial para los docentes, en tu gestión muy recordada aquí en las escuelas del sur de la provincia, por tu gestión, no hay docente, no hay directora que diga, estuvo Claudia, pasó Claudia por acá, desde el pueblito más chiquitito, la ciudad, la urbe más grande, siempre tu presencia estuvo marcada allí cuando te tocó ser Ministra de Educación. Entonces, esto es loable también compartirlo contigo. Bueno, acompañando como siempre, tratando de pensar en lo mejor para la educación santafesina y brindarles en este día tan especial, como decimos, un poco difícil, particularmente este año, brindarles un enorme abrazo, tratar de estar siempre al lado de ellos, acompañándolos y sabiendo que cumplen una gran tarea, una gran pero gran tarea, yo diría una de las tareas más importantes que requiere una nación.